El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4091 de Super Astro Sol para este viernes 5 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 3, 9, 9, 5 y el signo es Leo. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 3, 9, 9, 5, Leo, 39, 95, signo Leo, delegado. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.